Rosa de los Vientos Laberintos sin final Su única frontera Es vivir en libertad Reta su destino Por amarla una vez más Lleva en los bolsillos La ilusión de ese deseo por conquistar Huye del huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es su motivo para vivir Huye del huracán Siente en su alma lo cerca que está Piensa en su Sara y llega a sentir La ciudad perdida está por Descubrir Hay un paraíso en el cielo cree que está Se ha montado sin permiso en el tren que a su estación le llevará Huye del huracán Buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda a su porvenir El amor es su motivo para vivir El amor es su motivo para vivir Huye del huracán Siente en su alma lo cerca que está Pensando sin pensar a que llega a sentir La ciudad perdida está por La ciudad perdida está por Descubrir No, 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 no Se ha marchado en busca de su Sara Huye del huracán Huye del huracán Y en ventrazada en aquel lugar Donde los sueños se pueden cumplir Lo verá a su lado y la podrá Huye del huracán Hacia un paraíso lleno de luz Cerquita del barrio de la eternidad La ciudad perdida acaba de encontrar La ciudad perdida acaba de encontrar